¿Qué tal amigos de titulares y más? Me encuentro con un gran amigo de la casa, Jorge Cantú, que se encuentra ahora jugando para los Tigres de Quintana Roo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mire, muchas gracias a ustedes por venir. Nos ha ido muy bien en cuanto al conjunto, lo individual de lo mejor. Cuéntanos, aquí entre nos, porque tú sabes que eres amigo. ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Con cuál te quedarías o volverías? Los mejores tres años de mi carrera han sido en Miami, la verdad, con los Marlins. Eso sí, te lo digo honestamente. Y sí quisiera regresar a ese equipo, porque todo hacía sentido en esa época que estuve ahí. El bateo, que nuestra defensiva, que el equipo, que los fanáticos. Nos ganamos a la fanaticada muy rápido en esos años que estuve ahí. Y me gustaría regresar a ese equipo otra vez y dar esa competencia que he tenido. ¿Tu jugador favorito de la selección? ¿Quién es el número tres? Salcido. Salcido es mi favorito. ¿Salcido? ¿Y por qué? Porque tú eres el número tres. Claro, ¿por qué más? Oye, Jorge, quiero que me muestres uno de esos poquitos movimientos aquí, que me enseñes a practicar rápidamente. Recuerda que hace mucho tiempo lo hicimos en los Marlins, ahora lo vamos a hacer con los Tigres de Quintana Roo. No, claro, a ver, pásame un bate para empezar. Bueno, yo quiero que me enseñes primero cómo se batea, sé que pichea. Vuelta, grabame las piernas. ¡Epa! Casi le doy. ¡No, no! Así que ya lo saben, así se juega el fútbol con Jorge Cantú en los Tigres de Quintana Roo, gracias Jorge. Un abrazo tigre a ustedes.